El titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, calificó como prejuiciosas y absurdas las críticas del magnate Donald Trump a los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Grupo MBS buscó que fuera removido el juez Fernando Silva del caso Carmen Alistegui, lo cual fue rechazado por un tribunal federal. Pese a que el sindicato ferrocarrilero desapareció hace 15 años, su líder sindical, Víctor Flores Morales, gusta de llamar la atención en eventos deportivos y de bellezas de alto costo. Hoy, el centenario del natalicio del artista Gunther Herzog, sin una exposición conmemorativa para la ocasión. Gracias. 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 Gracias.